Les vamos a mostrar imágenes exclusivas de Julio Iglesias Jr. y de Charisse Verhart. Se acaban ellos de divorciar ayer en Miami, Florida. Ambos se presentaron en una corte para dejarles saber a la jueza que el matrimonio de ambos estaba totalmente destruido y que era imposible de arreglar. Originalmente se creía que la exesposa pedía parte del patrimonio generado durante el tiempo que estuvieron casados, pero parece que nos quedaremos con las ganas de saber ese acuerdo económico al que llegaron y es que los abogados de ambos pidieron a la jueza que sellara los documentos de 22 páginas con los detalles y bueno, es válido, ¿no? Bueno, claro que sí. Lo que sí es que la pareja no tuvo hijos, o sea que dinero de manutención para niños de por medio no hay. Y algo que sí llamó la atención fue que a ella le preguntaron por la fecha en que se casó con Julio Iglesias Jr. Pero ella ni siquiera se acordaba. Hizo un esfuerzo, recordó el día y el mes, pero en el año lo falló. Y el que lo tenía clarisísimo al parecer era Julio Iglesias Jr., quien muy seguro dijo que se casó el 3 de noviembre del 2012, o sea que aproximadamente estuvieron nueve años juntos, unidos en matrimonio y acaban de terminar. Ay, pues así fue de insignificante la boda, que no se acordó. Generalmente es al revés, ¿no? El hombre no se acuerda. A lo mejor estaba ella enojada y no quería acordarse de tantos detalles.